Te acaba de llegar tu libertad. Me lo prometiste y me lo cumpliste. Me lo cumplí. Mayra mató lo que más yo amaba en mi vida. Se llamaba Rosemilia. Estuvo cumpliendo condena aquí por un delito que nunca cometió. Mayra un día quiso gozar de ella y cuando Rosemilia no se dejó la asfixió. ¿Por qué no la mata usted entonces? Porque no quiero dañar mi carrera. Si Mayra aparece muerta así de la nada, van a investigar. Y si investigan van a llegar a mí. Pero si Mayra aparece muerta por una pelea, yo quedo libre de culpa. ¿Y la que queda soy yo? No, para nada. Para nada. Aquí todo el mundo vio y además quedó grabado. como ella te humilló y te amarró como si fueras un perro allá en el patio. ¿Esa es tu defensa? No te das cuenta que tú eres la portada perfecta. Sí. Bueno. Menos mal no fue tan grave. ¿No fue grave para usted? ¿Grave? Si usted terminaba pegándose un tiro en la cabeza fuera de una pierna. ¿O no? No sea descarado. Titi, hágame el favor. Hablamos luego. Ay, no, no, no. Espérese, espérese. Aprovechemos que estamos aquí los dos solos, ¿no? Ajá. ¿Por qué me embaucó la niña? ¿Le embaucó la niña? Sí. Cuando usted estaba en Europa y yo estaba en la cárcel, su niña era la profesioneta del barrio, no la sabía. ¿Su bebé? ¿Sabe qué, Titi? No me venga con cuentos raros ahora porque yo lo conozco hace mucho tiempo, papacito, y usted es un embaucador de mujeres. ¿Le embaucó a usted? Eso es una gran mentira, ¿lo dice? ¿Por qué se metió con Martina sabiendo lo que nosotros habíamos tenido, ah? ¿Los dos qué? ¿Los dos qué, Paola? Usted iba por plata. Nosotros queríamos sexo, ¿no era eso? Eso es un negocio. Ustedes conocen, Vanessa, Jessica, todas. Allá no terminaron llevando a Catalina para que se acostara con Cardola. Ya, amor. ¿Cómo la marcó? A su novia. La colgó. Mayra hizo que todo pareciera un suicidio. Pero no fue así. Rosa Emilia quedaba en libertad en unos días. Y como tú te podrás imaginar, nadie se mata en la víspera de quedar libre. Claro. Y espero que sepas vengar al amor de mi vida. yo te voy a estar muy agradecida. Dos, dos intentaron matar a Mayra y ninguna de las dos pudieron. No va a haber una tercera, no se preocupe. Cuente con eso, la mexicana está muerta. ¿Cómo me la está yendo en el colegio, mami? Ah. ¿Cómo me la está yendo en el colegio? Pa, bien. Pues los profesores andan como muy queridos conmigo. ¿Verdad? Sí. Mami, ¿dónde le pongo esto? Vea, el pan por allá. Paquito. Y la frutita la niña. Ahí sí. Vea, mi amor. Y no me la estás molestando mucho ya por lo de las puchecas. Ah, sí, mato el tiempo en cada esquina. Pero, pues, ¿qué? Yo no les paro bolas. Además, ya casi me las van a quitar. Hay que ponerle atención a los comentarios, que yo les voy a decir una cosa. Muchas se quieren poner pochecas, pero pocas las quieren quitar. Así que tranquilo. Eso sí es verdad, pa. Buenos días, muy buenos días. Dolmar, buenos días. Ahí está el desayunito. Bien, señora. Muy, muy contento y listo para ir a ver cómo van los arreglos de mi nueva casa. ¿Usted está seguro que se quiere ir para esa casa? Claro que sí, doña Hilda. Estoy muy seguro de eso. Muy bien, don Marcial. Pero, ¿por qué no una enfermera que me lo acompañe? Sí. ¿Sí o no? Por favor, Álvaro, no me pongas las tentaciones. No, yo ya no estoy pa' eso. ¿Y a este lugar también fueron? Sí. ¿Sí? Sí, sí, señor. ¿Y herramientas tienen? Pues, tenemos pico y pala. Sí, lo que sea. Una de cada una. Perfecto, perfecto. Ahora lo que necesitamos es un carro. Alguien que nos lleve hasta allá. ¿Ustedes tienen o conocen a alguien? Pues, es que por aquí nadie tiene carro. Bueno, yo le puedo decir a un amigo. Él nos puede ayudar, ¿sí? No, pero no es buena idea que otra gente sepa. Puede ser peligroso. ¿Y por qué no? Pues, porque nos pueden robar y hasta matar por esa plata. Y es que es mucha plata. Sí. Sí, es mucha. Pero no se preocupen, mi amigo es una buena persona. No va a pasar nada, ¿sí? O es que si la encontramos, ¿en qué nos la vamos a traer en un bus? Déjenme, yo lo llamo, ¿sí? No se preocupen. ¿Va a llamar a sus compinches para robarlo, Celia? Vos no me querés creer. Pero es posible que ese hombre nos mate. Oiga, acá la fruta sabe como mejor. Es Nachi, es Nachi. Mi amor, hola. Hola, amor. ¿Tú me puedes dar el teléfono de Jotica? ¿El teléfono de Jotica? ¿Y eso para qué? Lo que pasa es que necesito ir a un lugar que no llegue al transporte público. ¿Y se puede saber a dónde? Después te digo, ¿sí? Cuando estemos frente a frente, por teléfono o no. Ah, bueno. Pa, ¿qué es el teléfono de Jotica? Es en 312. 312. 821. 821. 35.